¡Suscríbete! ¡Hay una máquina de desastre! ¡Rápido! ¡Hay que desactivarla! ¡Suscríbete! ¡Se veloz, Quickshadow! ¡Activar y energizar! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Bien hecho, Quickshadow! ¡Vámonos, Optimus! ¡El resto del escuadrón ha desaparecido! ¡Es hora de ocuparse de su líder! ¡Cuidado! ¡Si un Morbos carga su cañón, significa que atacarás pronto! ¡Cuidado! ¡Si un Morbos carga su cañón, significa que atacarás pronto! ¡Cuidado! ¡Si un Morbos carga su cañón, significa que atacarás pronto! ¡No podrás destruir mi brillante diseño de ninguna forma! ¡Espera un segundo! ¡Ay no! ¡La máquina se está reparando solas! ¡Tenemos que empezar de nuevo! ¡Te exijo! ¡Fantástico! ¡Lo has logrado! ¡Desactivaste la máquina de desastres! ¡Por fin! ¡La máquina de desastres está permanentemente fuera de servicio! ¡Fantástico! ¡Si Pélago casi se hunde! ¡Pero gracias a ti, podemos iniciar la reconstrucción! ¡Fantástico! ¡La ciudad nos ha dado una medalla por ayudarte! ¡Tenemos que deshacernos de la máquina de desastres de una vez por todas! ¿Quién está mejor preparado? ¡Optimus Prime! ¡Hitwave! ¡Optimus Prime! ¡Optimus Chase! ¡Boulder! ¡Rescue Bots! ¡Al rescate! ¡Hay una máquina de desastres! ¡Rápido! ¡Hay que desactivarla! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Colera! ¡Activar y energizar! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Gracias Optimus! ¡Si! ¡No! 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 ¡Activar y revisar! ¡Otra vez él! Para. Por favor, compórtate de una manera ordenada. ¡Estoy bien! ¡Activar y revisar! ¡Alto! ¡Estás bajo arresto! ¡Confío en T-Founder! ¡El resto del escuadrón ha desaparecido! ¡Es hora de ocuparse de su líder! ¡Cuidado! Si un morbo se carga su cañón, significa que aparecerá pronto. ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Cuidado! ¡Si un morbo se carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Balardo! ¡Cuidado! Si un morbo se carga su cañón, significa que atacará pronto. ¡Bien hecho, Boulders! No podrás destruir mi brillante diseño de ninguna forma Espera un segundo Te exijo que te... ¡Fantástico! ¡Lo has logrado! ¡Desactivaste la máquina de desastres! ¡Por fin! ¡La máquina de desastres está permanentemente fuera de servicio! ¡Impresionante! ¡Lo has conseguido! Frostburg sigue bajo varios metros de nieve Pero nada de lo que no se puedan encargar las quitanieves ¡Fantástico! ¡La ciudad nos ha dado una medalla por ayudarlos! ¿A dónde vamos ahora? ¡Suscríbete al canal!